vamos a un nuevo vídeo estamos nuevamente con las pilas más que al 100 así es como lo dijo estuardo bienvenidos a un nuevo vídeo ya estamos que mire esto hipoteca dormido ya va a ver cuando yo vengo les digo que estamos con las pilas al 100 yo creo que quieren bailar con el escobabo y menchito pues agradecer a los amigos que están pendientes de este canal de youtube como siempre go play y gracias en serio gracias por estar pendiente de todo nuestro vídeo y aquí estamos con los muchachos y ahora sí estamos con la pila al 100 ahora ahora sí ya como que alguien alguien sabe que se ha hecho carmelo pero hay alguien muy conocido en el pueblo de seguro de seguro ahorita no eres tú es el mentado carmelo carmelo de esa pared la familia de carmelo carmelo que andaba con josé que andaba por allá no en serio no no está carmelo aquí no la no en la cocina está o saber voy a visitar a la novena cocina porque no está la novena también yo nada bien ahí está la novena pues bien están colorados oye jaja desde ya estaba pero estaba poniendo atención estaba poniendo atención esperando el momento indicado para el momento para ahí viene ya la oiga compartir con nosotros no pero con ese cariño amor que trae la olga a dar las cosas que no va yo le pregunté muchacha a quien me gusta a mí no me gusta por suerte miren en realidad no me gusta la cebolla no me gusta la verdad pero de papá por ende quiero ver cómo disfruta de eso pues así no me gusta peleando nosotros dale la cara no no quiero yo ni yo tampoco no hay nada ya mira reno ay no y allí van a regresando la mano y que le dio un besito a la maría de la orilla mariela mariela que la vez un beso pero chupado chupado un beso chupado que se lo de a ella dice a carito no la mariela te lo va a dar no lo ama si lo amo pero eso no me va a hacer que me revuelva todo es que yo estoy cumpliendo lo de carmelo ya voy a ir como éste el nombre a darle un beso mariela no 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 chupadito chupadito no pero no abrió los lados como que juan cuando le van a aplicar la llave no nada de eso tiene que jalarte el labio no hace nada vale estaba rico de pinche lobo me gustó de beso no pero quisiera otro yo le llamo beso suelto me gustó de la cara dice lo quiere besar no lo besa dígale pues le traigo un recado a todos señores mira ahí viene el mexicano es que todos se habían perdido y estos van a bailar con la escoba los perdidos le vamos a poner a bailar con la escoba pero oiga a jose a el mexicano a carmelo si porque se había despistado la niña me escribió la mañana porque le pregunté podemos molestar y a menchito le con un relacionado a ella por mí no hay ningún problema medio porque ese hombre me lo beso porque me lo beso pero si me deja bajo medio y no me quiere dar el beso cuando yo venga medio ninguna llave medio carmelo si no yo me voy a poner a la disposición de ella para a la disposición de no oigan a la disposición de edith por si carmelo se le quiere correr lo amarramos pero la va a besar la vez si una mujer le pide un beso usted se lo da yo se lo doy menos a la esposa pero a la esposa bien también nooo menos a la esposa bien si le piden un beso usted se lo da yo se lo doy en la mejilla de la cara va y la cara le va a pedir un beso a mí si me lo quiere dar y a la esposa nos lo da ay no le beso la cara muestre carmelo si se lo da dale un beso la cara en la mejilla en la mejilla va no no se vio aquí tengo la mejilla y ahora i hoy si mencho mencho ahora no, me hizo como que comiendo vacas no, me hizo como que comiendo vacas esta es la mejilla esta es la mejilla yo di una oportunidad vamos a ver la repetición la repetición vamos a ver la repetición vamos pues queremos ver la repetición la boca no esperate de recto venga no le esconde el cachete no es que le esconde el cachete es que me habla no la voy a tener aqui el ultimo el ultimo le voy a enseñar yo a Mencho como la va a besar bueno señores damas y caballeros y niños ustedes lo pudieron ver la esposa de Carmelo dijo que en la historia se habían dado un beso Carmelo por primera vez le dio un beso a Mariel a caro en la mejilla como sintió esos besos buenisimo ni a su esposa había querido besar y ahora beso de Ramón yo le digo que ya mi niño se está haciendo hombre ah si ojalá que no vaya a ver este video la esposa porque no es yo no le dije que me lo diera él me lo quiso dar no obligado no vieron como estaba obligada la muchacha le gusta la cara y la cara que sintió con los besos nada nada carmelo 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 no ha dicho la caro que le va a dar un beso en la boca quien se lo pidió fue menchito ajá pero el mexicano le quiere dar un beso a menchito pero a la amarilla ya le ha dado un beso así me pero voy a aclarar creo que carmelo ya lo vio fíjense que yo creo que alguien escuchó esto cuando carmelo yo le dije a la esposa de carmelo carmelo dele un beso amarilla dele un beso carmelo no dijo y yo creo que estaba más segura ya de no darse lo que caro porque caro no no anduvo mucho pero muchachos menchito beso a la cara pero él no quiere estar en el lugar de la cara y mexicano es del carmelo ya está en el lugar y que le agarra a ustedes beso porque dicen que la maría no quiere carmelo son encuestas que nosotros estamos haciendo eso quiere carmelo suyo no besen si ustedes hay te seguro que es la tapadera que tenés si joladita así la vas para rantear las dos juntas es que el mate fue el que me hizo va este el este pero se le hizo aquí así como la nuca así como que le quería torcer la nuca no cubriéndose yo creo que siente miedo que lo vean así de recto recto no mira René ahí él nunca va a decir que pide miedo aunque está muriendo el miedo porque el miedo es de que la esposa lo va a ver no acepta y como carmelo no tiene problemas por eso están viendo cuatro ojo cuatro ojo por eso pero bueno por ahí puede tener más problemas pero por la esposa no tiene problemas menchito el mermelo están limpiando pero pues si pero de que se preocupa para carmelo pues no tiene nadie que le diga nada mire ve para mi ver se le viene acercado así ve ve no que le hagan la muestra a la maria no mejor a usted porque que tío ya está creciendo que tío quiere eso que tío quiere eso echémosle a la bolga pues echémosle a la bolga que le vamos a echar al mexi carmelo el mexi quiere un beso de carmelo no mejor de la cara de la cara de la cara de la cara en la cara la cara de la cara de la cara para que la cara para que la cara de la cara de la cara yo creo que así hablando así en mi análisis que yo he hecho menchito está enamorado de la cara responda así como macho macho que es usted macho pecho peludo y en vez de lo de pila pero macho macho responda y diga esté enamorado de la cara sí o no me gusta este enamorado sí o no señores damas caballeros y niños cuando se dé cuenta que carmelo tenemos lo ha confesado bueno ya lo escucharon carmelo está enamorado de la caro que pasará más adelante lo invitamos a que continúe con nosotros no se despegue y nosotros volvemos en un próximo